SIGUIENTE SIGUIENTE Voy a ser enamorada y me vienen provocando Plámano que las fiestas no paren Soy de Mickey Capo como yo nadie es tío iguales Je, je, jajajajaja Habla el caso que ya veo fuerte yo soy el que le gusta y yo me la robo como un alincuente No tengo gata que me llama que me escriben La fama que yo tengo una vecina de un día La fama que yo tengo una vecina de un día Vénalo yo quiero ver Como lo mueve y si no pares, la pista sigue Venialo pa'solo pa' atrás Venialo, venialo, pa'solo pa' atrás Palomo, ese tema esta pecao Rapidito e improvisao Venialo pa'solo pa' atrás Rompes la mochine que yo tengo pa' pagala Rompe la bocina que yo tengo pa' pagarla Me vengo yo, por eso ella se viene conmigo Eso que le gusta y yo me la roba como delincuente Este tema sabe go, sabe go, sabe go ¡Suscríbete al canal!